Comienza Historia de España Hola, buenas noches, Carlos. ¿Qué tal? Aquí un placer, como siempre, para hablar de la hispanidad. Y Carlos Fernández Andrade, nuestra historiopedia. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, buenas noches a todos. Un gran placer estar con vosotros, como siempre. Bueno, bueno, bueno. Qué pedazo de programa. ¿No tenemos esta parte increíble? Este broche, ¿eh? Yo estoy encantado, vamos. Último programa de historia de temporada, ¿eh? De la temporada. Un broche de oro vamos a poner aquí con nuestros invitados. Sin duda, sin duda, sin duda. Bueno, pues entonces vamos a darle otro patrocinador que tenemos en espíritu. Nuestro patrocinador en espíritu. Don Alberto Varigil. Y su canal Unión Hispano-Americana. Un saludo, Don Alberto. Muchas gracias. Que no te preocupes, que ya haremos algo juntos, ¿eh? Que Carlos y yo estamos pendientes. Sí, sí. Bueno, bueno, bueno. Pues nos vamos con estos acontecimientos de... El femérides. Junio, el femérides, ¿no? Turín, Padua, Italia, la nube ácida proveniente del volcán Laki de Islandia, que explotó el 8 de junio y erupcionará los próximos 8 meses. En los dos años siguientes causará una gran hambruna que dejará un saldo de 6 millones de muertos en todo el mundo y se ha descrito como una de las mayores catástrofes medioambientales de la historia europea. Ya había cambio climático en 1783. No, ahora... El cambio climático es ahora. Ah, ahora es más grave. Ah, no, ahora. Carlos. 1812. Estados Unidos declara la guerra al Reino Unido tras la anexión por estos de la Luisiana y la ocupación de la Florida española. 1815. En la batalla de Waterloo, las tropas napoleónicas son derrotadas por lo que Napoleón Bonaparte tiene que renunciar al trono por segunda vez. Tengo entendido que es Waterloo. 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 Waterloo sería en inglés, que lo anglizamos todos. Waterloo en... Waterloo en... En Belanda. En flamenco. Sí, efectivamente. Vale. Pero bueno, una fecha memorable. En 1940, las tropas alemanas atacan la línea Maginot por la retaguardia y hacen una escabechina tremenda a los franceses. Se gastaron una fortuna en hacer una línea acorazada que no les sirvió para nada, porque los alemanes tuvieron la ocurrencia de darles la vuelta. La vuelta. Madre mía. En 1964, en San Agustín, estado de Florida, después de que Martin Luther King fue echado del restaurante del Manson Motor Lodge, debido al racismo en Estados Unidos, un grupo de simpatizantes blancos y negros se introducen en la piscina del hotel, que era solo para blanco. El gerente del hotel arroja dos botellas de ácido muriático en el agua para hacer que salieran. Qué mala leche, ¿no? 1981. San Francisco, California. Los profesionales médicos reconocen formalmente la epidemia de SIDA. 1997. En Camboya se rinde el dictador Pol Pot. Y 2023. Desaparición del sumergible Titán en el Ártico Norte. Esto ha sido como hace... Hace un poco. Un poco, pobrecito. Ni lo han encontrado. Yo creo que no se dieron ni cuenta. Menos mal. Ni implosionaron. Implosionaron. Esperemos, esperemos. Bueno, ya está. A mí me tiene una tijera aquí. Tenemos aquí cuatro invitados que hay que... Ni me habéis avisado. Vámonos, vámonos, que no vamos. Bueno, como hoy es nuestro último programa de esta temporada, ¿eh? Historia de España. Después ya terminaremos y concluiré con la temporada la semana que viene, el martes. Vamos a hacer un repasito a los 19 programas de la temporada que terminan. Empezando por octubre del año pasado, del 2023. ¿Vale? Megan, ¿quién empieza? Pues nada, yo mismo el 3 de octubre empezamos. El año pasado, la temporada, bueno, pues estuvimos hablando de hispanidad con Martín de Miguel y Joaquín de Gea, un poco empezando, bueno, por lo que hablamos aquí, ¿no? Por nuestro término, por nuestro objetivo, ¿no? Hablar de la hispanidad. Sí. El 17 de octubre, Rogelio Vigil de Quiñones, el médico de los últimos de Filipinas, lo entrevistamos telefónicamente. Ah, su... ¿qué era? ¿Qué hijo? Bisnieto, bisnieto. No, nieto, 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 nieto. Que no lo llega a conocer. Nieto. Ah. Efectivamente. Venga. El 31 de octubre, crónicas sobre naturales... Sobres sobrenaturales. Sobres sobrenaturales. Es que de aquí ha habido... Sí, se ha habido un fallo ahí. Crónicas sobrenaturales del Imperio Español con Emilia Costa. Cosas raras. Cosas raras que pasaban en el Imperio. Amariciones, monstruos. Bueno, bueno, bueno. O otras interpretaciones raras, ¿eh? Porque decían que había mujeres en el Amazonas y eran mujeres que tenían el pedo demasiado largo, ¿no? Eso parece. Las connotaciones. 14 de noviembre hablamos de Francisco Dorellana. Estuvo muy bien este programa. O el... El... Ay, Amazonas. El Amazonas. El Amazonas. Descubrió el Amazonas. El 28 de noviembre, raíces hispanas de Estados Unidos con Francisco Moreno. Presentamos la revista que ellos tienen en Oregó, la revista bilingüe. Fantástica. El 12 de diciembre, los prisioneros de la Armada Invencible con Pedro Luis Chinchilla. Y primer programa del 2024 fue el 9 de febrero, ¿no? El 9 de enero, perdón. El 9 de febrero, ¿no? No, no, no. El 9 de enero. El 9 de enero. La vida antigua 1. La vida antigua 1. Aquí, sí, como vivía la gente, ¿no? Sí. Y fue tanto éxito que tuvimos que hacer un video antiguo a 2. La vida antiguo a 2. Sí. El 23 de enero porque la gente se quedaba alucinada. La gente, claro, hoy en día no piensa... ¿Cómo se vive sin internet? Sin luz eléctrica. Si era un corriente. Sin cuarto de baño. Pues, señores, se vivía. Le encantó, le encantó a la gente. Y tuvimos que hacer dos programas. Fue buenísimo. Pues, después en febrero, Españoles Olvidados en Norteamérica con José Antonio Crespo que también estuvo muy interesante. José Antonio Crespo, francés y valero, que ha trabajado mucho en la historia de Norteamérica, la historia hispana de Norteamérica. Hombre de gran barba y bigote. Sí, muy de barba. El 20 de febrero hablamos de los mitos de la Armada Invisible con Antonio Luis Gómez Beltrán que nos desveló una cantidad de incógnitas tremenda y desmontó gran parte de la argumentación historiográfica típica que hemos creído como que los barcos ingleses eran mejores que no lo eran, que los marineros españoles eran más torpes que no lo eran. Y se creó una versión narrativa que no se ajusta a la realidad de lo que fue. Bueno, aquí también tenemos después, el 5 de marzo, a Alberto Marigil, por fin, que por fin ya lo trajemos al programa, con la destrucción de la Nueva España, de su libro, ¿no? Sí, el 19 de marzo, 34 años sin historia de España en España. De la LOXE a la LOMBOE, con Carmen Águila, que nos aclaró que se han hecho 5 leyes educativas, ¿a cuál peor? Y que hoy en día los estudiantes españoles no estudian historia de España en la escuela. No estudian, no estudian. Exacto. ¿Qué va? Seguimos el 2 de abril, ya en primavera, Ataque a la Española con Enrique Bocanegra, que también nos delitó aquí. Otro programón. Otro programón. Sí. Aquí estuvo en el estudio, estuvo espectacular. Enrique Bocanegra estuvo el fin de semana recreando el centenario de Velázquez, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí, porque este señor es un mecenas de la casa de Velázquez, del pintor, que nació aquí en Sevilla, la casa natal, donde nació en Sevilla, y una casa que estaba abandonada, pues, hombre, la ha impulsado y la ha regenerado y tiene una asociación a favor de la casa. Efectivamente. El 9 de abril hicimos un programa sobre la expedición Balmis, que fue la... Mi cumpleaños, me felicitaste. Ah, sí. Todo un detalle, ¿no? Sí, sí, sí. La expedición Balmis muy bonita. Que llevó la vacuna a América, a Filipinas, a China, e incluso contamos la anécdota de que los Comanches y los Apaches de Texas y de Nuevo México, que tenían relación con los españoles, estaban vacunados. Estaban vacunados. Cosa... 37 años antes de que fueran los niños vacunados en Inglaterra. Efectivamente. Que eso no lo cuenta la historiografía anglosajona. No lo cuenta, no lo cuenta. Y eso, vamos, que incluso a algunos de los que fueron allí les costó la vida. Salvani murió en Cochabamba, en Bolivia, de una embolia pulmonar vacunando a todo, al mundo, a los indígenas, a todo lo que se encontraba. Es una historia muy bonita, muy desconocida. Seguimos. El 23 de abril, Catalina de Arauzo, la monja alfere. Y vaya monja y vaya alfere. Vaya el temperamento de la señora. Gran mujer guión hombre, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Vamos, como para encontrársela por la calle. Quiso ser hombre. La mujer de armas tomar. Me gustaban los casinos, una barbaridad. El 7 de mayo, hablamos del levantamiento del 2 de mayo, lo que fue el levantamiento contra los franceses. La guerra de la independencia de España contra los franceses. Y el 21 de mayo, mujeres en la ciencia española, con Margarita González Ortiz, que le mandamos un saludo desde aquí, que es un encanto de señora, que nos delitó, bueno, pues informándonos de la ciencia aquí en España. Y el pasado 4 de junio, hablamos de Hernán Cortés, de las pinturas del pintor Ferrer de Almau, con María Fidalgo. El pintor de las batallas. Que fue otro honor también. Y nos dio una imagen de Hernán Cortés como fundador de México y una persona, vamos, totalmente... Como un ser humano, como lo que era, no como un monstruo que lo pintan ahora en Disney y en las televisiones americanas. Eso sí, los padres peregrinos eran muy santos. Peregrinos. Bueno. Unos hablaban inglés y otros hablaban español. Esa es la diferencia. No. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, nada, recordamos que todos estos programas que hemos nombrado están en formato podcast en iVoox, en Luna Clara de Onda Capital. Así que lo podéis encontrar, descargar, escucharlo cuando queráis. Bueno, y vamos a entrar en el apartado de la denuncia, que siempre contamos un poquito de leyenda negra y demás, pero vamos a presentar a nuestros maravillosos invitados que hoy tenemos aquí, ¿verdad? Sí, porque hemos pensado que lo que ellos nos tienen que contar es tan interesante, tan valioso. Y parte de eso es un poco contar la situación de injusticia historiográfica, que quizás hacemos la ascensión continua y que mejor que oírlos a ellos, que son los que verdaderamente tienen que contarnos. Por supuesto. Después de la presentación, Carlos, pues seguimos hablando con ellos y charlamos sobre ellos. La primera está Nancy por ahí, qué maravilla. Que además le estará encantando, pero además ella viene de radio. O sea, que... ¿eh? Un Radio Poder. ¿Qué más? Venga. Bueno, ¿quién presenta, Juan Carlos? Bueno, pues nada, ya has empezado tú. Bueno, mira, Nancy Ayala tenemos aquí, que es la vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Hispanos de Oregón, directora de comunicación del Instituto de Cultura Oregoniana y jefa de programación de Radio Poder 98.3 de la FM. En Salem, en Salem, en Salem, compañera de radio, compañera nuestra de radio. Bienvenida. Gracias, gracias. Es diferente estar en el otro papel, ¿no?, de entrevistada. Gracias por la invitación y en nombre de los oregonianos, por el derecho que me concede la Comisión de Asuntos Hispanos de Oregón, les agradecemos de lo más profundo. Gracias. Gracias. Bienvenida. ¿Seguimos con las presentaciones? Pues también tenemos aquí a don Efraín Díaz Orna, presidente del Instituto de Cultura Oregoniana y CO, gerente jubilado de proyectos sociales públicos, poeta y dibujante. Polifacético. Polifacético. Buenas tardes, bienvenido. Pero no santo. Acerca el micrófono y lo escuchamos mejor, Efraín. Sí, a ver. Y luego nos tiene que contar esa poesía y esas pinturas. Efraín, ¿usted es el que más manda ahí en el Instituto? Bueno, yo soy el presidente de la Junta Directiva, pero en verdad el eje, digamos, la fuerza, está en un sevillano, ¿no?, Matías Trejo de Dios, que él fue el que, digamos, ideó este instituto y nosotros estamos ahí para apoyarlo en ese sueño, ¿no? Yo le he puesto un apodo, ¿no?, para mí él es un Quijote. Y muchas veces, en broma, le digo, vamos a tener que encontrarte un Sancho. Vamos con el siguiente invitado. Sí, el siguiente invitado, don Rodrigo Aguilar, periodista y director del Latino de hoy, el único periódico hispanohablante de Obregón y el más antiguo, que yo antes le había dado un dato erróneo, pero que son ya más de 30 años, ¿no, Rodrigo? 33. 33 años. Sí. Mucho mérito y mucho trabajo, entiendo. Bienvenido, Rodrigo. Gracias por invitarme. Bienvenido, ¿eh? Bienvenido. Gracias. Y tenemos por último a... A Lourdes. Último, pero no menos importante. Pues tenemos aquí a Lourdes Gómez, miembro de la mesa directiva de la organización Sin Ánimo de Lucro, Herencia Cultural. Bienvenida, Lourdes. Hola, buenas noches, muchas gracias. Encantado. Háblanos un poquito, Lourdes, de a qué se dedica Herencia Cultural, porque tenemos aquí Herencia Cultural, pero no sabemos dónde... Un poquito así por encima. Sí, es básicamente una organización que ayuda a entender más la cultura hispana, y está basada en las culturas, en las artes, especialmente en la charrería de México, y hacemos muchos eventos, que tenemos muchos talentos, especialmente latinos, para darle oportunidad a todos que vean cuánto talento tenemos. Qué maravilla, ¿eh? Una obra muy interesante y muy bonita, ¿eh? Sí. Yo, Carlos, propondría el título del programa, hacerle a modo de pregunta a cada uno de nuestros invitados, para que ellos nos digan qué piensan. Claro, sí, pero podemos hacerlo en plan debate, ¿no? Que tampoco hay que ir acribillando uno por uno, esas cosas. El que quiera dar su opinión, porque puede pisar a otro y ese tipo de cosas más divertidas. Yo, por ejemplo, como tú has empezado hablando de la denuncia, ¿no? Que es un apartado que solemos hacer aquí en el programa. Yo avanzaría un poco una pregunta, ya que cualquiera de vosotros cuatro quiera contestar un poco. ¿Sentís cierta presión allí en Oregón, al mundo latino, al desarrollo de la cultura hispanoamericana? ¿Sentís esa presión de los anglosajones, llamémoslos así, ¿no? O incluso también tenéis otra parte de ayuda que también os subvencionan, no lo sé. ¿Cómo os desarrolláis? ¿Cómo os veis? ¿Sentís cierta presión? ¿Pero en qué parte? ¿En la educación? ¿En los negocios? Que escoartan, a lo mejor, nos ayudan, nos promocionan. Por ejemplo, a ti, durante 32 años, ¿tú has tenido todo tipo de facilidades para llevar a cabo tu periódico o en algún momento te han puesto dificultades? ¿Cómo te has visto, por ejemplo, tú? Hay de las dos cosas. Eso. Dificultades porque cuando te ven crecer no quieres que crezcas mucho, por supuesto. Estás haciendo competencia, hay una cierta cantidad de advertising que se pelean. Hay un cierto porcentaje que es obligatorio, que el gobierno federal o los gobiernos estatales obligan a las personas que puedan publicarse, a las empresas. Y de ahí, eso es lo que ellos quieren, que obtengas y ya. El resto, ellos quieren gran parte de ese mercado. Por supuesto quieren esta parte. Pero nuestra comunidad siempre me ha apoyado. Todos estos años hemos podido avanzar. He tenido muchos problemas, mucho desprecio porque estoy avanzando. Ellos cierran, yo sigo. Hemos tenido muchos problemas con el papel últimamente. Hemos conseguido papel de otro país, no de Estados Unidos. Hemos tenido que ir a Canadá y para poder continuar con las impresiones. Pero sí, ellos tratan de pararte en los negocios. Pero el gobierno ayuda, si es verdad, el Estado también ayuda. Hay un balance. En educación pasa lo mismo. Y ellos son más expertos que yo en educación, pero yo tengo la experiencia de mis hijas que han sido educadas bilingües. El padre tiene apellido hispano. Mi familia son dos emigrantes, uno de Bilbao, otro de Málaga. Así que de la guerra civil se fueron. He vivido eso en persona cuando crecí en Chile. Lo he visto en Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema de educación, vamos a entrar en la educación. ¿Veis algún tipo de traba o que esa brújula o esa balanza se vaya a un lado más que a otro? Es decir, cuando intentáis meter, por ejemplo, la hispanidad en Estados Unidos, si encontráis algún tipo de traba por parte de los anglos, como dicen que los anglos ya lo echaron allí, ¿no? Es la guerra de la independencia, ¿no? Pero bueno, se quedó aquello y no sé si veis algún tipo de traba, ¿no? En la educación. Es decir, oye, pues tal, o tergiversan, o no lo sé. Yo preguntaría, yo haría la pregunta un poco más abierta. O sea, ¿cómo veis la hispanidad ahora en el noroeste? Bueno, yo creo, en mi experiencia, yo creo que no la ven, ¿no? Y ese es, por eso es que nosotros tratamos de promover el uso del idioma castellano, ¿no? Así hemos empezado. Y en ese proceso, nosotros, por ejemplo, el ICO, ¿no? El Instituto de Cultura Oregoniana, hemos organizado concursos de poesía, por ejemplo. Y tenemos dos libros publicados que el primero fue la primera antología de la poesía oregoniana, ¿no? Publicado. Y el segundo fue la segunda antología de la poesía norteamericana, ¿no? Y después vino el libro, gracias a, digamos, una cosa fortuita, ¿no? Matías siendo de esta tierra, no viene acá, conoce a Olga, se tomaron un cafecito, conversaron, ella creyó que iba a ser un escrito pequeño, ¿no? Doce páginas, dijo ella, ¿no? Y resulta, pues, que terminó siendo... Y eso que ha sido ya la versión comprimida, ¿no? Y tiene para mucho. Y, bueno, pues, tenemos, como decía Rodrigo, ¿no? Es una tensión constante, ¿no? Yo como administrador, por ejemplo, que yo tenía que recibir todas las quejas, las de... o si mis trabajadores no trabajaban o que no estábamos haciendo algún tipo de ayuda a las personas de la tercera edad o, ¿no? Geriátricos. Y yo he tenido muchas veces, la gente me ha dicho, ¿por qué no se regresa a su país, ¿no? Entonces, como... Creo que tengo un poquito de chispa, ¿no? Entonces le decía, uy, yo con todo gusto me regreso a mi país, si quiere usted pagarme el pasaje, este... con mucho gusto. Y ahí se quedaban medio callados, ¿no? Pero eso existe, ¿no? Casualmente, cuando veníamos en el carro para aquí, para hablar, ¿no? Le contaba que, digamos, yo, mi esposa es norteamericana y mis hijos, tengo dos hijos y, bueno, ellos apellidan Díaz, pero mi esposa tiene un... 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 un primo hermano que es casado con una mexicana, pero como él tiene apellido alemán, los hijos son Schittler, ¿no? Los hijos de él nunca les llamaron frejoleros, ¿no? A mis hijos sí, ¿no? Y mis hijos, digamos, felizmente que yo trataba de que superaran eso, ¿no? Porque, digamos, en la vida, uno va a encontrar gente que, digamos, que no va a necesariamente discriminar, pero que si no te gusta, te insultan, todas esas cosas, ¿no? Prepararlos para esa experiencia, ¿no? Y, bueno, ahora son profesionales. Uno es un abogado y tiene un trabajo muy importante y el otro es músico, casualmente. Él enseña la guitarra clásica, pero también canta y todas esas cosas, ¿no? Y yo estoy contento, tengo nietos y todo lo demás, pero esa cosa sigue, ¿no? Y en el Estado de Oregón ha habido muchas, muchas, este... muchas iniciativas en... para, digamos, para incluir a la población hispana en el Estado de Oregón. Yo recuerdo, yo fui miembro por muchos años del... del Consejo de las Humanidades del Estado de Oregón y una de las sugerencias que le di una vez, hacer un libro sobre la presencia hispana, y esto fue en los años 90. Salió un libro intitulado Nosotros, donde pudimos presentar, digamos, memorias de algunos españoles ilustres, ¿no? Como Bruno de Zeta, Vizcaíno, hablar del rey de México, Bucarelli, del peruano Juan Francisco de la Bodega y Cuadra, y así, así, ¿no? Pero es una lucha constante, como le digo, ¿no? Y seguimos en esa, ¿no? ¿Cuál es... qué pensáis las dos chicas que están muy calladas? No, es importante, gracias por esa pregunta, porque yo creo que la presión se siente en muchos niveles, en los negocios, en la educación, en el arte, en la cultura, en el idioma, y son... he aprendido a tomar los comentarios con humildad y entendiendo el contexto de esas personas. Un ejemplo es que me preguntan que si yo hablo mexican, no me preguntan si hablo español o qué hablo, es mexican, y mucha gente no entiende la diferencia de idiomas, o sea, que mexican, el mexicano no es un idioma, es una nacionalidad. Y intento no tomármelo personal, porque es desgastante, ¿no? Y a la edad que tengo, en el medio en el que me desenvuelvo, es como importante tener esa piel gruesa. Y comentarios que dices son inofensivos, microagresiones, existen. Crecí en una escuela en donde me decían no hables español, y uno de niño lo entiende, porque un adulto te dice no hables español, un maestro, una autoridad, no hables español, nunca nadie te dice por qué, y las excusas, razones que te dan es porque haces sentir incómodos a tus compañeros. Entonces tú vas dejando de hablar español, lo vas olvidando, y terminamos con gente latina, hispana, que no entiende el español, que no puede conectar con esa parte de su cultura, y que tampoco saben por dónde empezar. Entonces la presión viene de tu nacionalidad madre a lo de Estados Unidos también, que te pregunten, ¿de dónde eres? Pues soy de Oregón. No, pero ¿de dónde eres? ¿De Oregón? No, pero ¿y de dónde son tus ancestros? Ah, bueno, pues mira, seguro de Nuevo México, de algo así, porque soy una mezcla indígena, española, y con matices africanas también, somos esa mezcla, y ahora también esta parte estadounidense, que pienso en español, pienso en inglés, y es una habilidad que no todos tenemos en Estados Unidos, y pues es eso, ¿no? ¿Cómo sacarle la vuelta a esa cosa negativa que se le ha puesto el español para verlo como lo positivo? Creo que en España y en Europa lo tienen muy bien bajado, que justo lo decía, todo está mínimo en tres idiomas, en Estados Unidos es solo el inglés, y queremos poner un poquito español, y se han hecho avances importantes, pero todavía queda un montón de trabajo por hacer. Nosotros muchas veces hablamos aquí en el programa de que la fuerza de la hispanidad es el mestizaje, tú has hablado que tienes, y en el documental que os ha hablado Carlos antes, cuando veníamos hacia aquí, hispanidad, ¿no? Panamérica. Panamérica. Canto de vida y esperanza, ahí reside, y el mestizaje creo que es nuestra fuerza, y es muy importante, y algo de lo que hay que estar súper orgulloso. Rodrigo, te veo que quieres que te diga algo. Bueno, yo quería... Estamos compartiendo algo aquí. Estamos compartiendo aquí unos conocimientos, y quería sacar aquí a la palestra un concepto que hay en Estados Unidos sobre la educación, ¿no? Que es el concepto del welfare. Es un sistema educativo, ¿no? En el que el Estado... No, no, no es un sistema educativo. Es un sistema económico. Económico. Pero ese sistema lo usan, ustedes también lo pueden explicar, pero ese sistema lo usan para mantener a las minorías económicamente abajo. Yo te doy 500 dólares o 1.000 dólares al mes para que mantenga a tu familia ahí si no trabajas, y con eso estás cómodo, pagas tu arriendo, comes, pero no progresas. Claro. En la educación, por muchos años, se presentó ese sistema. Tú estudias, hasta cierto grado, pero no vas a ir a la universidad. Porque a la universidad van mis hijos. Claro. Pues eso es una denuncia que es importante que la hayamos sacado aquí. Eso lleva muchos años. Eso me contó mi madre que lo vio en Australia con los aborígenes australianos. Y el resultado era que estaban tirados por las calles borrachos. No prosperaban, no tomaban posición social. Exactamente lo mismo. En eso es que estas nuevas generaciones han peleado. Bueno, nosotros les hemos ayudado a poder progresar, pero antes eso es lo que existía. La gente, los hispanos llegaban a trabajar al campo y luego tenían que irse. Y si se quedaban, eso es lo que les pasaba. Los hijos no podían progresar. Le explicaran un poquito a nuestros oyentes de dónde viene la palabra Oregón. Sí. Porque hay varias teorías, ¿no? Sí. Una de las versiones es la parte de... Parece que los tripulantes, los barcos, vieron a las personas, a los nativos de Oregón con los lóbulos bastante grandes y tenían, parece, aretes, ¿no? Entonces, de ahí la gente cree que viene la palabra Oregón por orejón. Orejón. Esa es una versión. Así es. Y antes quisiera invitar a la gente a que sitúe Oregón. Estamos a siete horas al norte de San Francisco, que muchos ubican San Francisco, siete horas al sur de Seattle, y, bueno, ahí estamos justo en este sándwich de Washington y California. Y yo los invito a que lean el libro también para encontrar los detalles y mapas de estas teorías. Pero otra de las teorías del nombre es que viene de la planta orégano. Orégano. Y es una planta que se encontró de las primeras que se documentó en este libro. Y de ahí tiene sentido esa teoría de que el nombre viene de Oregón y que suena en español. Aparte de que muchos lugares del estado conservan nombres en español, como la costa de Manzanita, la playa de Manzanita, y así hay varios lugares que todavía conservan esa hispanidad. Qué bonito. La situación de Oregón la sé yo perfectamente porque a mí me encanta la película de los Goonies en la historia. Es verdad, es verdad. Y, vamos, soy un virtuoso de esa película. Soy un friki, que le llamo. Sé perfectamente dónde está. Y, además, no llueve nunca por allí, ¿verdad? No, no llueve. Qué alegría de agua. Y, además, me dije... El apodo de los oregonianos son los patos. Sí, sí, las patas de la universidad. Sí, la universidad de Oregón, la mascota es el pato. Claro. Es que me decía Matías, yo le decía Matías, yo le decía Matías, pero bueno, vosotros estáis todo el día con el paraguas. Dice, no, 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 el hombre de Oregón nunca lleva paraguas. Así distingues a los turistas, ¿sabes? El que saca la sombría, el paraguas ahí. Yo quería hacerle una pregunta, si me permití, a nuestros invitados, por centrar un poco la cuestión. ¿Qué porcentaje de hispanos hay? ¿Qué porcentaje de hispanohablantes hay en Oregón? Para que tengamos un poco una idea. No sé quién puede contestar. Nosotros, bueno, la última estadística que tenemos nosotros en el periódico, tenemos un mercado más o menos de unas 700, 650 mil personas en el estado de Oregón ya tabuladas, ya viviendo. Ahora hay un buen porcentaje de esas personas que son ilegales, que la verdad es que no sé qué tan alto será ese porcentaje, pero identificadas tenemos entre 650 y 700 mil personas. ¿Qué población tiene el estado de Oregón? No sé si... Vamos para los cuatro millones. Cuatro millones. Tenemos, perdón, el porcentaje alrededor del 15% es los que nos identificamos como latinos, guión, hispanos. Y que ahí también me gustaría hacer esa observación, tal vez les puede servir para un capítulo, la diferencia entre latino e hispano, que la gente anglosajona tiende a confundir bastante. Entonces, bueno, es un porcentaje alto. Lo que pasa es que confunden, digamos, eso fue por la cuestión del censo, entonces dividieron en términos de raza, entonces pusieron hispanic, el hispano no es una raza, ¿no? Es un grupo cultural, de eso. Pero ellos lo confunden. Entonces, ahí se... Y hay muchos latinos o hispanos que no quieren que los llamen eso. Ahora ha entrado el nuevo término, latinex, que es una... Para mí es un horror, ¿no? Pero ya fue rechazado ya. Pero vosotros entonces, latinos, ¿lo veis como correcto o incorrecto? Yo veo que latinos son los romanos que venían del latín, ¿no? Porque hay otra percepción allí. Es hispano, ¿no? Pero nuestro idioma no viene del latín. Sí, sí, claro. Es que, si me permitís contar una anécdota que pasó aquí en Sevilla, en el último certamen de los Latin Grammy, fue aquí en Sevilla. Sí, sí, sí. Y... ¿Sabéis quién es Laura Pausini? Una cantante italiana. Sí, 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 sí. Pues estaba súper emocionada. Gracias por invitarme a los Grammys latinos. Ojalá yo fuera latina, como todos vosotros. La verdad que qué orgullo ser latina. Ojalá... Como yo no soy latina, gracias por invitarme a los latinos. Pero fíjate que Laura Pausini es italiana del lacio. Ella es más latina que nadie. Hombre... Pero es que allí significa otra cosa distinta. Claro. Yo creo que es el concepto. Por el término latinoamérica. Por el término latinoamérica. Que fue un término inventado por un historiador francés, Michel Chevalier, para justificar la intervención francesa en México. Que esto es una cosa que no se sabe, pero ahora se está conociendo. La palabra latinoamérica es una palabra imperialista francesa. Y yo creo que todas estas labels... Ay, me fallé. Etiquetas. Etiquetas. Niña no sabe, yo les contaré. Pero estas etiquetas, pues no han ayudado mucho a esto. Y para mí es algo totalmente político. Es el nuevo sabor de la campaña. Latine, latinex. Y a ellos les vamos a hablar y a poner en una etiqueta. Ya sea hispano, latino, indígena, minoría. El otro reciente es BIPOC, que es Black Indigenous Person of Color. Es persona indígena, afroamericana o minoría. Es como encasillar. Claro, es el encasillamiento. Pero lo hacen muy bien, pero lo hacen muy bien. Es el encasillamiento y el empaquetamiento muy bonito. Te da una formulita muy bonita. Tú en esta casilla, tú en esta... Y dividir, 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 dividir. Es por el dinero. Es el presupuesto. Claro. El budget. El budget. Si tú... ¿Cuánto dinero le pasó a este grupo? Bueno, ¿cuánto nos entrega? Tanto, que pasémosle tanto. Este grupo, ¿cuánto? Tanto. Claro. ¿Cuánto pueden apoyar en nuestra próxima campaña? Sí. Tanto. Es el budget. Es el presupuesto. Y otra cosita. ¿Español o castellano? Definitivamente ya dicen español. Bueno, yo en Perú. En Perú. Tú dices castellano. Y somos castellanos. Y somos castellanos. Que reciben la cabeza de los profesores. Castellanos. Bueno, yo también en el Colegio Marista, Congregio Marista, castellano. Castellano. Oye, y Lourdes, que está muy callada ahí. Y Lourdes, ¿qué tiene que decir? Pronúnciese. Para mí es español. Pero es que yo también nací en México. En México es solamente español. Y ahí sí crecí. Es puro español. Yo tengo interés en preguntar una cosa. Hemos hablado de los hispanos. Pero también hay una población indígena todavía en Oregón. ¿Y cómo se encasilla? ¿Cómo la conocéis? ¿Quiénes son? ¿Cómo son? ¿Cómo se relacionan con los hispanos? ¿Se relacionan con vosotros, con los hispanos? ¿Es una comunidad abundante? ¿O son pocos? ¿Cómo son los indígenas de allí? ¿Indígenas de allí? Esa es una pregunta importante. Los nativos de Oregón. Sí, tengo amigos. Tribus. Ellos, digamos, en Oregón están, digamos, lejos de Salem, ¿no? ¿Cómo se llama el sitio al norte de Redmond? Bueno, tienen cerca de Chalamus. Tienen reservas. Por el lado de la costa. Están en reservas. Están en reservas desde que llegaron los anglosajones. Se dividieron en distintas reservas diferentes tribus que ahora han mezclado también entre ellos. Pero fueron seleccionados a varias partes del estado de Oregón. Son muy, se han mantenido ahí en ese círculo, muy resilientes a su eso. Claro, no los culpan. No, no se pueden culpar. Y hay un parecido inmenso con nosotros, los mexicanos, los peruanos, que somos de una tese oliva, ¿no? Que nos besó un poco más el sol. Y vaya que nos parecen. Y lo que él nunca me puede decir es, algunos nativos se molestan cuando les intentas hablar español. Claro, no es su lengua. Pero vuelvo a esta ignorancia que existe. La gente que no sabe que es español o mexicano, mexicano es un idioma, llegas y le hablas a un nativo confundiéndolo con un mexicano. Y una pregunta, ¿esos nativos hablan en sus lenguas o lo hablan en inglés? Yo creo que muchos han perdurado con sus lenguas, muchos lo han perdido, claro, y pues a base de la conquista. En sus reservas tienen allí sus beneficios fiscales y se puede comprar sin impuestos, de tabaco y ese tipo de... Miren, miren, miren allí. Es diferente. No viven bien. No viven bien. El welfare. ¿De el welfare? Del welfare, claro. Es el mismo sistema. Ellos son un claro ejemplo de eso. Les pasaron tierras que son poco fértiles. Poco fértiles. Para que no pudieran progresar. Les dan subsidios federales para mantenerlos ahí. Pueden hablar su idioma, tienen un poco de educación, les proveemos esto, les proveemos lo otro, pero no queremos competencia. Han vivido y han preservado su cultura, pero no se han desarrollado. Ahora últimamente pelearon por muchos años para poder colocar casinos. Sí, los casinos. Y lograron ganar eso a nivel federal y luego pudieron aportar eso a nivel estatal y hoy en día tienen un negocio dentro de sus propiedades. Pero después de cuántos años? Yo quisiera llevar un poco más el tema de vuelta a los orígenes hispanos de Oregón y creo que también es un ejemplo de la colaboración nativa específica de Grand Ronde con el doctor David G. Lewis, que hizo gran aportación a esto, dando esa perspectiva que casi nunca nadie escucha, junto con la voz hispana. Y ahí, pues bueno, los invito otra vez a que lean el libro. Es gratuito en línea. Lo pueden encontrar en oregoniana.org en versión PDF. Una cosita. Perdona. Yo me enteré... Estamos aquí que vamos, que no tenemos una cara de aprender. Es que yo me enteré por ahí, leyendo e informándome de Oregón y demás, que yo no sé en qué ciudad, creo que en Salen, ¿no? Creo. Se hizo como una especie de feria de Sevilla. Con sus casetas y todo. Y lo llevó Matías Trejo. ¿Cómo? Hace muchos años. Matías, Matías. Y además está documentando. Matías me esperó cualquier cosa. Buscar algo por ahí que sale, ¿sabes? Sí, sí, ¿no? Matías ha hecho muchas cosas. Yo lo conozco hace 30 años y que ha hecho muchas cosas. Y me he involucrado en otras tantas. Pues mira, siguiendo... Bueno, Carlos, tú quieres preguntar. Una cosa y no. Yo simplemente un recordatorio que recordaremos al final del programa, que hay que decirlo, que no se nos olvide. Que mañana... Ah, bien, bien. Mañana va a haber... Miércoles. Mañana miércoles, día 19 de junio, a las 19.30 horas, en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, Calle Sierpes, 63, se va a presentar, se va a hablar sobre los orígenes hispanos del Oragón. Nuestros invitados van a estar y van a dar una charla y una presentación. Así que invitamos a todo el mundo que tenga curiosidad, que quiera conocerlos en persona, que vengan mañana a las 7 y media de la tarde al Círculo Mercantil e Industrial en Calle Sierpes, 63. Un sitio de categoría, además, ¿eh? Y importante, irse tempranito, ¿eh? Que se forman unas colas impresionantes, ¿eh? Así que tempranito, con tiempo. Yo quería acotar que lo importante de este libro y la investigación de este libro es que es un conflicto hoy en día dentro de la educación de Oregon, porque ellos no querían... Y tampoco, bueno, nosotros tampoco teníamos esta información. Pero para ellos, ¡uh! Va a ser un conflicto grande. Poder incorporar toda esta información comprobada. ¡Uf! Comprobada. Sí, y el trabajo que se pegó en el Archivo General de India. Imagínate, ellos son 250 años que ellos ignoraron. Claro, claro. De hecho, la historia hispana ha sido muy... Por eso, Héroes de Cavite ha sacado la revista Bilingüe, porque ha sido totalmente olvidada, interesadamente, porque lo que hay detrás de todo es política. Exacto. Es política. Ellos conquistan una tierra, otra cultura. Lo lógico políticamente es, yo acabo con esa cultura, impongo mi cultura, impongo mi idioma y cuento la historia. Y yo soy el bueno y los otros son los malos. Sí, pero se habla de conquista, pero no se habla de descubridores o descubrimientos. Exacto. Importante la diferencia, ¿eh? O sea, es que vi eso en Nueva Orleans, yo le estaba explicando a ellos, entre Francia y Estados Unidos. Ahí está la Nueva Orleans inglesa, la Nueva Orleans francesa. Y cuando los americanos ya definitivamente tomaron poder de Nueva Orleans, avanzaron y cortaron la cultura francesa. Totalmente. Los chicos hablaban francés. No, usted no puede hablar francés. No. Y se acabó. Sí, sí, sí. Yo estuve en Nueva Orleans hace unos años, en la oficina turista de allí, de turistas, en la plaza central. Ajá. Fue hablando español, nadie habla español. No. En Nueva Orleans. Pero no era suahili, ni japonés, ni ruso. Español. No, 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 por supuesto. Pero viste esa catedral, ¿no? Sí. Que está al lado de... El cabildo, el cabildo. Todo eso es español. Sí. Fue construido por españoles. Sí, pues. Es increíble, es increíble. Cuando hablamos de españoles en esa época, hablamos de hispanos. Porque tan español era el mexicano como el peruano, como el chilero, como el gaditano, como el... Éramos todos vasarios de su majestad católica. Provincia de Ultramar, no era colonia. San Agustín. Sí, San Agustín. Es la ciudad más antigua de Estados Unidos. Correcto. No, y hay otra cosa. El Día de Acción de Gracias, hace más o menos 20 años, leí un artículo que los... El club o la asociación de ciudadanos del Paso, Texas, fueron donde celebraron la primera fiesta de Acción de Gracias a reclamar que ellos habían tenido la fiesta de Acción de Gracias antes que los pilgrims. Sí, 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 sí. No usaron, no comieron pavos, sino comieron cabras. Sí, 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 sí. No voy a ir para matarse de risa. De todas maneras, antes estabas comentando una cosa. Estabas comentando, pues, el hecho de que los hispanos, los hijos de los hispanos, tienen un español y los anglos ahora están aprendiendo español. ¿Nos puedes contar un poco de eso? Uy, yo creo que quisiera que los urbes opinaran un poco acá, porque ambas somos niñas no sabo. El fenómeno no sabo es que empezó de una manera negativa. Ahora esos niños no sabo, como yo, le han dado la vuelta y de hecho, ok, recalquemos la problemática, no a mí como el problema, porque ha sido la historia que nos ha llevado a este alto, a este reto, en donde no sabemos cómo reconectar con nuestro idioma. Hablamos un español mucho. No somos suficientemente mexicanos, peruanos, chilenos, pero tampoco somos estadounidenses. No somos, entonces, somos oregonianos. Es lo que hacemos con el libro, pero antes de este libro, la verdad es que estábamos en un libro, no soy de aquí, no soy de allá. ¿De dónde soy? Y no hablo como mexicana, pero pues también tengo un acento cuando hablo inglés. Y este problema de identidad, pues nos causa más problemas también. Pero yo quiero escucharte. Sí, es como Nancy decía antes, desde que yo llegué me acuerdo que yo nomás hablaba puro español y tuve que aprender inglés porque siempre decían, no puedes hablar español, o no te puedo oír, no te entiendo, no te voy a hacer caso. Entonces, siempre tuve esa… Esa barrera, ¿no? Sí, esa barrera, que no podía hablar español. Entonces, me tuve que enseñar inglés y entre más crecí, más hablaba inglés, menos español, por lo menos en la escuela. Entonces, sí, se olvida, entre más pasa el tiempo, más usa el inglés, más se olvida poco el español, al menos de que lo practiques todos los días. Pero eso es difícil porque tienes maestras diciéndote que no, no puedes hablar español, yo no te entiendo. O tienes compañeros que, oh, ella está hablando español, no le entiendo, me está insultando o está diciendo algo mal de mí. Claro, una pregunta. Hemos vuelto a la denuncia. Sí, claro, claro. Un momento atrás. Un flashback. Explicar un poco para la audiencia lo que es el no-sabo. El no-sabo. Es un fenómeno muy reciente en los últimos años y los invito a que busquen en su red social favorita el hashtag no-sabo-kid, de niño en inglés, o no-sabo. Y lo que empezó como algo de una burla es lo que digo, está recalcando un problema de generaciones. Estos niños que confundían, confundimos, yo, problema de generaciones. Estos niños que confundían, confundimos, yo, yo estoy recuperada. He ido a México a pulirme el español. Y yo, sí, me he retomado. Pero ni siquiera lo diría como una curación, sino que me di cuenta y dije, ay, güey, no hablo español. Y, pues, este fenómeno se ve más y más en varias generaciones. Y los jóvenes y con las redes sociales, pues, también. Y con lo chusco que somos como latinoamericanos que nos burlamos de todo. Pero el no-sabo, el fenómeno de no-sabo-kid es porque, pues, en español decimos, no sé. Pero cuando no entiendes bien el español, pues, es fácil confundirlo con no-sabo. Y te preguntan algo y, ¿no-sabo? No sé. No, no-sabo. 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 Qué bueno. Y es una realidad de todos. O sea, no sabemos, ¿no? Pero más o menos para allá. Los invito porque hay muchísimos videos. Más de 400 millones de impresiones con eso. No-sabo-kids, ¿no? No-sabo-kids o no-sabo. Y les espero que puedan entender un poco de lo que sufrimos como niños no-sabo. Y yo pregunto una cosa. Yo voy aquí a la tienda de correo. Voy a cualquier librería, a cualquier sitio que vende el libro aquí. Y me encuentro una cantidad de libros con colorines para niños en español básico tremendos. Y digo, ¿esto que hace tanta falta allí, allí no lo hay? No. Y volviendo a lo que decías. Y perdón que me apodere del micrófono, pero tengo tanto que decir. Pues venga. Adelante. Habías mencionado que... Te íbamos a dar al final un diploma, pero te íbamos a dar dos. Gracias. Gracias, gracias. Decías, ¿no? Yo creo que hay una doble moral, una doble cosa que se usa, ¿no? Un niño anglosajón, los padres ven el beneficio económico e intelectual de hablar más de dos idiomas. Mientras que el niño, nosotros que hemos crecido en una casa bilingüe y que poco a poco hemos perdido el español, pero aún podemos establecer, entablar conversaciones en español, no está tan cool, no está tan padre, ¿no? Porque te encuentras con obstáculos ahí y cool. Me encanta lo de padre. Guay. Lo de padre me encanta. Esa apreciación me encanta. Está padre. No está tan guay. El hablar español, si eres un poco moreno, si eres un poco, no, pues de diferente. No sé si tiene que ver con el color, porque no quiero decir eso, pero, pues sí, para un niño anglosajón es un privilegio y es un halago que hable español u otro idioma, mientras que para los niños que crecimos con doble idioma, no es algo de estar orgulloso. Hasta hoy día que creo que está cambiando esa narrativa. La nueva generación, sí. Pero honestamente, no es hasta los últimos cuatro o cinco años de mi carrera profesional que yo empecé a poner bilingüe como habilidad, porque antes nadie me la reconocía en el trabajo. Ahora sí. ¿Y por qué está cambiando? ¿Por qué está cambiando? Porque hay más latinos ahora, están llegando más latinos y ven que necesitan más personas hablar español e inglés al mismo tiempo. Nos quedan tres minutos de programa. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y las culturales, vale? Yo no estoy de acuerdo con eso. El problema es el mismo punto. Mercado. Dinero. Estados Unidos está dando cuenta que tiene que mirar a Latinoamérica ahora, porque tiene muchos mercados muy conflictivos aquí en Europa, en Asia, y ya está mirando a Latinoamérica para los recursos naturales. Y necesita gente que trabaje y que aprenda los dos idiomas para poder volver a trabajar en Latinoamérica. Claro. Eso es básicamente. Y ahora la gente, claro, los chicos, como lo están promoviendo, van y van a aprender. Y van a haber mucho más, probablemente, anglosajones en los próximos años que hablen los dos idiomas. Sin problema. Bueno, recuerdito rápido, venga. Recuerdito rápido. Recuerdito rápido. Nuestros invitados en la calle Sierpe, número 63, en el Círculo Mercantil e Industrial de Sevilla, darán una conferencia y hará una mesa redonda donde se le podrá conocer y preguntar directamente. Mañana miércoles, 19 de junio, a las 19.30, ahora, calle Sierpes, 63. Bueno, y nada, agradecer a Nancy, Efraín, Rodrigo, Lourdes, por vuestra participación, que ha sido impresionante. Podremos ir. En este humilde programita que tenemos nosotros, así que ha sido un verdadero placer. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecer a mis pies y a mis manos, que están aquí, a mi izquierda y a mi derecha, en esta sección, como lo son mis compañeros y amigos, Juan Carlos Romero, Carlos Fernández Andrade, porque son los verdaderos artífices de esta sección. Son unos grandes profesionales y expertos en historia. Así que, mil gracias a los dos. Y nada, y nos vamos ya, ¿no? Nos vamos ya, nos vamos ya. Y hasta el... Porque, claro, como queda... Sí, queda un minutito, pero bueno. Si queréis decir alguna palabrita, alguna despedida... Volviendo a la actividad del Instituto de Cultura Oregoniana, le quería preguntar a Efraín, ¿cuáles son los principales eventos que anualmente celebráis? Bueno, en el... En menos de un minuto. Bueno, hemos, como le digo, hemos organizado eventos poéticos y después hemos, con la charrería y muchos programas... Conherencia cultural, el Capitolio anualmente se hace la celebración de la hispanidad en el Capitolio y se recolectan a los artistas, a los talentos de ahí, para ese día tomar el Capitolio y demostrarlo. Muy bien, muy bien. Hay que faltar eso. Enhorabuena, enhorabuena. Enhorabuena, enhorabuena. Un aplauso, enhorabuena. Y habla de Bernardo de Galvez también. Hay que hablar de... Bernardo de Galvez, sí, el pintor del Dalmau. El Dalmau, Dalmau. Está en el Dalmau. Espectacular, espectacular. Bueno, pues nada, mañana nos veremos para allí en ese pedazo de acto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, gracias. Y a los oyentes, hasta la semana que viene, que va a ser nuestro último programa de temporada. Y ya finaliza ya, hoy, Historia de España. Así que, un besito a todos. Nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!